La verdadera historia de valentía animal se produjo en las calles de Nueva York cuando la policía encontró a una hermosa perra blanca que fue arrollada a mitad de la autopista ella estaba siendo protegida celosamente por su cachorro quien al parecer fue testigo del atropello y corrió inmediatamente para impedir que alguien se acercara los guardias sorprendidos por la actitud protectora del animal intentaron en varias oportunidades acceder a la perra herida que lloraba de dolor y no podía pararse para trasladarla a un hospital veterinario el cachorro al parecer presa de la impotencia no podía darse cuenta que estaban tratando de ayudarlos finalmente alejaron unos metros al animal y cargaron a la perra la subieron a una camioneta y la llevaron a un hospital veterinario pero en ningún momento el cachorro abandonó a su madre siguiendo la camioneta muy de cerca finalmente se supo que la perra tenía algunas fracturas pero se recuperará pronto lecciones de amor que muchas veces los seres humanos deberíamos aprender